hola amigos qué tal están bienvenidos a un nuevo tutorial de me paso a mac mirad hoy vamos a poner un footage recordar que hemos hecho un tutorial como éste está intro y os comenté que os iba a enseñar a colocar humo en este proyecto hay una página donde ya os he recomendado alguna vez donde podéis encontrar footage espectaculares totalmente gratuitos mira la página se llama rocket store y en ella vais a encontrar un montón de footage totalmente gratuitos por supuesto que los la versión completa o el pack completo es de pago pero entre los regalos que da esta página está aquí free bits entráis y aquí tenéis todos los regalos que son muchos que os da hay una versión de prueba o little que es esta de acción pack ya os lo comenté quizás en otro tutorial pero está bien de vez en cuando recordar de dónde podéis encontrar estos fantásticos footage mirad en cuestión es este de acción pack little entramos y vais a encontrar un montón de cosas de regalo en total 25 humo fuego niebla etcétera que podéis utilizar en vuestras composiciones de acuerdo entonces para descargarla simplemente venís aquí a download descargáis y concretamente este pack contiene dos o tres footage de humo que vamos a utilizar en nuestras composiciones mirad volvemos a nuestro after effects y vamos a traer aquí el humito que yo quiero poner vale como os digo descargáis ese pack y le podéis importar sin ningún problema mirad cuando entréis vais a tener estos concretamente estos tres de humo este de este son muy grandes y los podéis utilizar sin ningún problema y este otro veis bien vamos a utilizar por ejemplo este primero mirad abrimos le bajamos debajo de nuestro de 3d ahí y en vez de normal le vamos a poner pantalla y ahí vamos a tener nuestro humo así de sencillo este humo por supuesto que será grandísimo mirad le podéis bajar de aquí directamente y ahí le tenemos este humo le podéis poner justo encima del e3d mirad y queda por delante quizás queda hasta mejor veis y mirad qué maravilla si queréis tintarle sólo tenéis que seleccionar le venir a efecto corrección de color teñir y aquí me dé el blanco podéis seleccionar el color que queráis veis dejaros ponerle rojo el color que más os guste en función de vuestra composición le podéis hacer que tome una tonalidad u otra en nuestro caso vamos a dejar así un humito amarillento y mirad qué maravilla veis bonito eh bueno este le vamos a apagar mirad vamos a importar otro archivo importar y vamos a traer este fijaros este que le veáis vertical no hay ningún problema para colocarle lo mismo que el anterior le vamos a colocar ahí y fijaros vamos hacia atrás acordaros de tener seleccionado éste y le vamos a bajar y le vamos a girar o rotar transformar rotación 90 grados ya sabéis que para colocarle sólo tenéis que venir aquí en modo y en vez de normal ponéis pantalla podéis poner pantalla o incluso añadir queda un poco más marcado con añadir yo suelo ponerle en pantalla de acuerdo incluso si queréis que sea menos marcado solamente tendréis que venir a opacidad late y en opacidad bajáis un poquito si queréis podéis probar también con superponer mirad qué chulada veis también queda muy bonito mirad la diferencia le podéis colocar como más os guste vamos a dejarla en pantalla queda muy bonito en superponer también a ver también a ver color más claro le podéis teñir también este efecto corrección de color teñir y fijaros que maravilla este le vamos a poner blanco chulo eh y luego también si queréis que resplandezca un poquito podéis venir aquí a efecto estilizar si resplandor y mirad lo bajáis aquí y mirad que maravilla radio de resplandor intensidad veis en este caso veis en este caso quizás sea mejor poner pantalla y ya podéis colocar esto bien chulo y ya podéis colocar esto bien chulo mirad bajamos aquí el resplandor veis la diferencia con el asinero lo que os parece chulo eh fijaros que gozada bueno, mirad, ahí tenéis mirad que chulada por supuesto que aquí podéis ahora venir aquí a corrección de color perdón, podéis venir a capa nuevo capa de ajuste metemos arriba una capa de ajuste y aquí una curva, corrección de color curvas y esto lo dejamos bueno, pero ya increíblemente bien vamos a subir un poco el rojo ¿veis? y mirad que bonito si queréis bajarle aquí, ya os dije que podéis, en opacidad bajarle un poquito venga, voy a reproducir esto a ver que tenemos mirad que chulada con el sumo bonito, ¿eh? bueno amigos pues esta ha sido la recomendación y el tutorial de hoy espero que os haya gustado y nada nos vemos en el próximo venga y si no estás suscrito al canal suscríbete ay, no olvides activar la campanilla venga y si te gusta el vídeo da un like no olvides activar la campanilla